Hoy tenemos el gusto de presentarles un resumen de la Minecon Live 2020 Todas las novedades de Minecraft 1.17 KB Update and Thief Update Una de las mejores actualizaciones, la más esperada de todas, de todas, todas de Minecraft Alucinante, ¿verdad? Os va a hacer mi compañero Foku un resumen muy resumido y después pasaremos a explicarlo más en profundidad Ha traído todo, todo lo que ha pedido el fandom de Minecraft Lo más votado ha sido traído aquí, la KB Update era la más esperada KB and Thief Update, chavales, las montañas también lo explicaremos todo brevemente Los voy a explicar así resumido lo que trae Trae nuevas cuevas, nueva vegetación, nuevos mobs, nuevas estructuras, nuevos biomas, nuevos objetos El nuevo Redstone, que lo llamo así Wifi, lo han querido llamar también algunos youtubers Y minerales, verdaderamente increíble que vamos a pasar a explicar ahora Vamos a empezar por las cuevas porque tiene esto profundidad En las cuevas existe una nueva generación de cuevas Y son las Improved Cave Generations Que existen dos tipos Las Luskers, que son enormes, con una vegetación muy increíble Y algunas están inundadas Las podríamos encontrar con una planta que es una zalea que está en forma de arbusto y árbol Pero cuando nosotros encontráramos un árbol, unas nuevas texturas de árbol Como podéis ver aquí, que tienen como flores moraditas Indicaría la entrada a estas nuevas minas Verdaderamente increíble Pero también se puede apreciar en otro vídeo que se podría ver desde el exterior Hay como agujeros y se ve como baja hacia abajo La gran preocupación de todos al ver estos vídeos es que no se ve ningún tipo de mineral Solo se ve mucha agua, muchas plantas y una huya al fondo Y huya Pero no vemos nada de hierro, nada de oro Así que no sabemos muy bien cómo afectará esto a lo que es el rendimiento de conseguir recursos en Minecraft Hay algo que me sorprende muchísimo y son los frutos Digo esto porque yo al ver el vídeo pensaba que había iluminación falsa Pero no, son los frutos de las enredaderas que bajan del techo Es una increíble pasada Vale, eso nos da entrada a la vegetación Las plantas que veis colgadas de allí, que está hablando mi compañero Chiri Se llaman las Glowberry Y son frutos como naranja, los que veis Y te los puedes comer Y aparte hacen luz O sea, la luz que estáis viendo allí En algunas grabaciones son falsas la luz Pero en esta, no Estas van a hacer luz También podemos apreciar Las Pared Bluthum Pero que no han hablado mucho de esta Aunque se ve allí arriba morada Que estará en dos formas La abierta y la cerrada Cuando está abierta Tirará como unas esporas Y cuando esté cerrada No tirará nada Es lo mismo que vemos en los acerotes, ¿no? Sí, es algo extraño Y no es una curiosidad que sería interesante Y estas plantas te las puedes llevar a donde quieras También distinguimos allí las Dripless Plant Que son estas que se pueden apilar como escaleras Y se rompen si estás mucho rato encima de ellas Esto añadirá a los mapas de parkour Una gran dificultad Y habrá un montón de mapas de parkour con estos Vale, y esas serían Todas las plantas que podrían haber distinguido Ahí podría haber más Aún no se sabe mucha cosa Pero eso es todo de la vegetación Pasamos a las Dripstone Caves Las Dripstone Caves También son grandes Y se podrían acceder a través de los túneles Que son como Están inundados de aguas Que se encontrarán en las Lush Caves Y estarán allí las estalactitas Cuéntanos un poquito Pues bueno Las que están colgadas del techo Tener mucho cuidado Porque al entrar ahí Podrían caeros en la cabeza Y haceros una gran cantidad de daño Porque técnicamente Están derritiéndose Entonces también veríamos Partículas de agua cayendo de ellas Es magnífico Y también vemos que en otras imágenes La del suelo Tiene una característica muy guapa Que es que también cuando te caes Pues también te podrían hacer daño También se puede utilizar Pues para hacer granjas Estará bastante guay Y bastante interesante Ok Esto nos da paso a los mobs Porque Vamos a empezar con el más Más guapo El guarden Lo encontrarías en las Lush Caves Con una estructura Que no sería Gran cosa No se ve gran cosa Pero se ven allí velas Y algún Eso sería un objeto nuevo Se ven allí velas Y alguna Tresor Lo encontrarías Vale El guarden Es Quizá uno de los Va a ser uno de los mobs Más hostiles Del Minecraft Totalmente Estarán en las cuerdas Con sus estructuras Y son ciegos Totalmente ciegos Se ve en el vídeo Que con bolas de nieve Lo distrae Y pues eso Y comprobamos Que el daño que hace Es extremadamente Grande Y doloroso Lo que te puede hacer Ese bicho Es peligroso La verdad es que sí Y siendo tan grande La verdad es que no te esperas Que te pegue Ese pedazo de sprint Que no sé de dónde Saca las cuerdas Tal cual Cuando lo detecta El jugador Se echa un sprint Que flipas Y pues bueno Yo creo que tiene que tener Algo allí en el corazón Del pecho Una debilidad O algo Podría ser ¿No? Podría ser Y sabes lo que atormenta mucho Nos atormenta a nosotros mucho Y al fandom de Minecraft En general Que sea tan parecido al fin ¿Tendrá alguna clase de relación? Claro Y ahí podríamos encontrar Lo del nuevo restón Que estamos hablando Que hay dos nuevos bloques Así extraños Que uno han explicado bien Que ya lo explicaremos Más adelante del vídeo Que está allí como generando No sé Como una Un asfaltito ¿No? Y tiene una característica del fin Nada Eso son subjeciones Y... Sí, paranoia Teorías Y cosas así Vale Otro mob muy interesante Del que están hablando Y está revolucionando Al Minecraft Es el ocelote Que es un pez Que estará En dos formas En albino Y en la forma normal Que lo vemos allí Es un mob Bastante cute La verdad Está bastante bonito Y tendrá una habilidad Especial Este mob Que es Que se hacen Los muertos Y sí chavales Se va a poder Domesticar Y llevar De un sitio a otro Con el cubo Y serán unos Ayudantes Demasiado Útiles A la hora De ir a los templos Marinos Han sacado Las cabras También Que saltan Muchísimo Y están Tremendamente Locas Porque Se vuelven locas De repente Y cogen Y embisten A lo primero Que pillan Ya sean cabras O cualquier tipo De mob O sea que Si estás tú ahí Te van a pegar Un encornamento Y te van a dejar Loquísimo Y aparecerán Solo en un nuevo Bioma Que han sacado Y bueno Esa es la curiosidad De momento No han dicho Nada más Y no es un mob Que tenga ninguna clase De misterio Ni nada Por el estilo Estructuras Las estructuras Trae bastantes estructuras Que aparte De la del guarden De la que ya hemos hablado Que sería su casita Que estaría viviendo En las cuevas Tendría una Arqueología Una zona de arqueología Y que podríamos encontrar allí Sería muy extraña Que como veis Allí con un pincel Vais quitando Capas De los bloques Que hay allí Y podéis encontrar Tesoros Pero básicamente Lo que se está encontrando allí Es un nuevo objeto Y es la cerámica La cerámica Y bueno También te puedes encontrar Esmeraldas Bloques de esmeralda ¿No? Y bloques de hierro Y de diamante también Y de diamante también Con lo cual Le da un juego Magnífico A minecraft Le da una variedad Bastante guay Los tesoros faltaban Faltaban más tesoros Y también Lo han nombrado Pero no han enseñado Ninguna imagen En los refugios Bajo tierra Va a haber otros Aparte de los del guarden Unos refugios Que de momento No han dicho nada Lo han mencionado Nada más Vale vamos a pasar A explicar los minerales Que trae Dos nuevos minerales Y hemos distinguido Un bloque también nuevo El cobre El cobre Como veis aquí En pantalla Se van a poder hacer Bloques Slabs Y todo Básicamente se va a poder Hacer todo Pero va a tener Una característica Que ningún otro bloque Tiene Que es que se va a ir Desgastando Y cambiando el color O sea que si te haces Una casa de cobre Con el tiempo Se va a ir cambiando Del color cobre A un azulito más claro Y se va a ir cambiando De color Con el paso del tiempo Y se va a desgastar Hasta quedar por completo Desgastado Es bastante guay eso Y también tenemos Un segundo Que es un nuevo tipo De cristal Que es la amatista Que aparecerá En una En su propia zona En la cueva Que está bastante bonito Como estáis viendo Todo muy moradito Muy guay Muy bonito Pero No sé que se ¿Qué se podrá hacer con eso? Nuevos encantamientos Hay teorías Pero no han dicho nada De verdad Que no han dicho nada Y hay teorías De que nuevos encantamientos Cosas Y con el cobre Vete tú a saber Lo que se puede llegar a hacer Impresionante Vale Los objetos Que nos han enseñado Son bastante interesantes Y están bastante Aclamados O sea ¿No os ha pasado alguna vez Que os habéis hecho La casa de madera Y se os ha caído un rayo Y se os ha quemado Toda la casa Y a tomar por saco todo? Pues ya no va a pasar Porque llega el Pararrayos a Minecraft Se puede hacer allí Nos lo enseñan Y se puede colocar Encima de la casa Y así no quemaría tu casa Se haría con el cobre Las velas que hemos visto En el Warden Que no sabremos Para qué sirven Y ahora también Han incorporado El Optifine De cierta manera El Zoom Con un telescopio Que está bastante bonito La verdad Sí, está muy interesante La cerámica Como hemos visto En la zona de arqueología Y un saco Que solo nos han dicho Que tiene 64 de espacio No se sabe Si se puede guardar De un material solo Se podrá poner Otra bolsa Dentro de esta bolsa Que eso suena interesante Pues de momento No han dicho nada Solo que tiene 64 de espacio Y pues está allí Bien monico El saco Interesante Y el último punto Que vamos a tratar Es el nuevo Redstone Y que es como Un Wi-Fi Vale Hay dos clases de bloques El Wall of Closion Y el Skull Sensor El Skull Sensor Bueno No sé muy bien Cuál de los dos Han explicado Pero han explicado Este Que estáis viendo En pantalla Que transmite La señal del Redstone A distancia Así explicado Básicamente Como veis aquí Si hay un botón Y hay una señal De Redstone A dos o tres bloques El botón Transmite la señal A través de ese bloque Y puede funcionar Un Una Esto de Redstone Esto nos dará Una jugabilidad Para hacer granjas Para hacer mecanismos De Redstone Impresionantes A quien le guste El Minecraft técnico Este bloque Le habrá enamorado Bueno Estos bloques ¿Verdad? Y bueno Chavales Esto sería Todo Básicamente Resumido Rápido Para que no os traguéis 40 30 vídeos Que están haciendo Los youtubers Aquí Con muchos suscriptores Explicando básicamente Lo mismo Porque esto es lo que han dicho No han dicho Básicamente Nada más Y espero que os haya gustado Si os ha ayudado Os ha interesado Os ha gustado Compartir Dadle un like Comentar Y pues nos vemos En la próxima Chavales Vamos Chau 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 ¡Suscríbete al canal!